El niño gallo Dale como gallo güey Dale como gallo Cuando te atraviesas Cuando te gusta la fiesta Cuando te dan toques Cuando quieres unas chevecillas Mañana una chevechua Y mañana me compras una No te la vas a olvidar Cheves El mejor vendedor ¿Cuánto me lo vas a dejar? 150 Si es fino o no No es por viento pero Para la comida Para tardita Cuando arremedas a tu mamá ¿Cómo mira a tu mamá? Una nipe linda ¿Cómo mira a tu mamá? No, breve ¿Cómo mira a tu mamá? Tu mamá Ah, eso Cuando te enseñan a contar A ver Este Ocho Uno Uno Más queito, ocho Cuando eres maestra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lágame ¿Pero qué pasó? Me cagó un pájaro ¿Te cagó un pájaro? Sí Cuando te quedas bien dormida Dulce Dulce Ey Ya me voy Duérmete otro rato Mijo Ay Qué chico Cuando te cambian Ese día algo cambió dentro del ocho Algo se quebró Nos reemplazó Cuando se arman las retas Por si se arman las retas Ah, pero tú tienes los Cuando molestas a tus hermanas La monjita Cuando no te sabes el juego ¿Sí lo habías jugado? Sí No, no me descontente Ah, discúlpame Me buque Cuando echas mentiras Fuimos a un restaurante Y decía que niños menores de tres años Y policías Comían gratis Y entonces le dije Ay Anali Echa mentiras para que comas gratis ¿Y qué dijiste? Que yo era policía Cuando te ponen una mascarilla No es un chico malo Solo quiere ser el mismo Trucazos del futuro El niño Ochoa La tiene Gómez La tiene Gómez La sigue Alemania Sáquenla por el amor de Dios Sáquenla Le pegadro Cuando te gusta la salsa Así más Ay, le echaste mucho Que chille Te va a chillar el c*** Al rato que vas al baño Cuando estás de vacaciones Cuando eres celoso Cuando te avientan al pastel A lo que yo vine Fue a esto Cuando te acabas de despertar Y esta es la hora En que todavía no se me quita la flojera No les voy a contar nada Porque estoy desvelado Y no voy a trabajar Cuando te olvidas de Coppel Bailando me olvido Que le debo a Coppel Cuando te atoras en la maquinita Cuando te dan oxígeno Jala, 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 jala Ay, qué buen está El niño Miches Cuando te atacan los morrillos A lo que yo vine Fue a esto Qué bien No sabes cuánto me Cuando cuidas a tu sobrina Cuando me dejan cuidando a mi sobrina Pero no me sé canciones de cuna Cuando mi seguridad Viejo lobo Para el polvo Dios siempre me cuida Y mi gorrita de leguada El niño tragón Sabe lo que Dije no Este no me lo roban Y si me lo roban Me buscan Para devolverme Por Trozo Pues dicho y hecho El niño problemático Cuando te gusta la danza Nosotros bien asustados buscando a mi hijo Pero como el ganas de estudiar Vergüenza Y ansiedad social Son tres cosas que no tiene Lo encontramos bailando danza africana Cuando tienes mucho ganado ¿Qué pasa con las niñas? Las cinco novias que tienen Es que yo estoy enamorada de ellas Y yo estoy enamorada de ellas No son mis novias ¿Usted no está enamorado de ellas? Pero nada más estoy enamorado de ellas ¿Usted está enamorado de ellas? Sí ¿De las cinco? Sí El niño enojón A lo que yo vine Fue a esto Cuando encierras a tu papá ¿Encerraste a tu papá? ¡Ántale! ¿Por qué te encero? Me estaba escondiendo de él Ábrele a tu papá ¿Cómo le puso el segurito al bebé, Ramón? Te lo juro que él se lo puso ¿Cómo? Cuando te asustan Cuando quieres ver la tele Apaga la música Que vas a ver la tele ¿Por qué la apagas? Eres bien ¡Métete en YouTube! Obteniéndola de YouTube en Total Play ¡Ay, hijos de su madre! Pero ni sabes leer, ¿verdad? ¿No, verdad? Cuando posas para la foto Cuando le digo a mis compás Que me tomen una foto Apárate bien, mérdida Cuando grabas un TikTok ¿Y qué te pidió? Leche con flash Papel de baño Papel de baño Leche con flash Los niños de ahora Güey, me tuve que salir de mi salón Porque estaba hablando con los niños Mis niños de primer grado de primaria Sobre los valores Y les dije Oigan, ¿qué es el respeto? Y ya empezaron a participar Y un niño me dice No decirle cosas feas A nuestros amigos morenos Cuando estás desempleada Así es como se ve una persona desempleada Cuando tienes electricidad Aquí tengo este foquito Un foco Un foco Y mucha cosa ¿Ten dulce? ¿Qué rayos? El niño luchador Tan valiente Buscando la victoria El enterrador Tumba, rompe cuello Segunda La número dos para Michael Eso puede ser todo, Hugo Cuando te piden seriedad Póngase serio ¿Serio? No, hijo Hijo, no te tienes que reír No te rías Cayden Te voy a regañar Mira Cuando te echas un elotito Cuando te corren de la escuela A una profilice así Cuando se agachó A agarrar el marcador Y dice Así le dicen Cuando seas sin del baño Cuatro semanas de clases Diosito, ilumíname o elimíname ¿De quién es ese pocó? Yo no Yo no Eso es un pocó ¿Quién lo hizo? Yo no Yo no ¿A quién se le salió? A mí no ¿A quién se le salió? A mí no A mí no ¿Y qué hubo fiesta? Un desmadre A mí no Es el que no Pesas con las cangonas Oh Qué vital Caído A de qué La, 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 la Es A de N raza Sí ¡Much! 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 ¡Much!